Hoy presentamos para Simplemente Corrientes el Centro Pediátrico Santísima Trinidad. Empezamos a conocer a sus profesionales. Hola Roxana, buenas tardes. Mi nombre es Silvina Mucio, soy médica pediatra y formo parte de la Dirección Médica del Centro Pediátrico Santísima Trinidad. Estamos ubicados en el barro Yapeyú, Estados Unidos, esquina Miramar. Y quiero comentar un poquito a la gente de qué se trata este centro. Es un centro de atención médica, pediátrica, multidisciplinaria que cuenta con la participación activa de 13 pediatras y médicos de todas las especialidades. ¿En este momento qué están ofreciendo a la comunidad? Actualmente estamos ofreciendo certificados escolares, promociones muy importantes para los papás, fundamentalmente pediatría, fonoaudiología, oftalmología y odontología. ¿Y durante el resto del año qué ofrecen? Este centro cuenta con un servicio de quinesiología con asistencia respiratoria, quinésica, rehabilitación traumatológica, neurológica, rehabilitación de los pacientes quemados. También tenemos un gabinete psicopedagógico que está conformado por la psicóloga, psicopedagoga, la profesora especial y la estimuladora temprana que próximamente van a dar inicio a un proyecto denominado Aluminé, el cual tiene por objetivo principal la integración social de los pacientes con capacidades diferentes. ¿Todos pediatras, todos médicos especialistas? Exactamente, todos médicos formados tanto en el hospital de cabecera de la provincia, también hospitales de referencia a nivel nacional y también internacional. ¿Quién busca un pediatra para su hija lo encuentra acá? Exactamente, estamos en la provincia de Peugeot, como anteriormente te había dicho. Pueden contactarnos a través de la página Facebook o a través de la página web Centro Pediático Santísima Trinidad, donde los padres podrán acceder a la agenda de turnos online para poder tener una accesibilidad de turnos y horarios acordes a la necesidad de cada papá. En esta época del año, ¿cuál es la patología más frecuente que están viendo, que están observando? Actualmente, bueno, siempre son los cuadros de diarrea, deshidratación, vómitos, cuadros de infecciones virales muy frecuentes, pero bueno, estamos equipados con un servicio de urgencias, con un médico pediatra a cargo, con enfermería permanente y con un equipamiento necesario como para todo tipo de urgencias, tanto de baja complejidad como mediana y de alta complejidad. En su caso, doctora, ¿cuál es su especialidad? Yo soy médica pediatra y soy especialista en terapia intensiva. Gracias, como siempre. Muchísimas gracias, Astoré, y bienvenidos al Centro Pediatra.